Hemos tenido un accidente de tránsito ayer, pasada a las una y media de la tarde, a cinco kilómetros antes del puesto del Marqués, un camión de gran porte que se dirigía hacia la zona norte, impactó con un utilitario, una camioneta Fiat Estrada, lamentablemente quien conducía el vehículo más chico es quien perdió la vida, un señor domiciliado en Abrapampa, iba acompañado de una mujer, esta señora tuvo que ser hospitalizada en el nosocomio de La Quiaca. Sabemos que fue un hecho muy violento por la forma en que quedaron los vehículos, el camión todavía permanecía en media calzada de la ruta en la zona norte y se estaba regulando el tránsito hasta que sea removido del lugar. Anoche, después de las 20 horas, cerca de las 21, se nos informó de una colisión entre un micro de la empresa Evelia y un utilitario, un cangu. El señor que conducía el vehículo de menor porte tuvo que ser hospitalizado, iba solo, mientras el pasaje del colectivo Evelia, ninguno de ellos sufrió ningún tipo de lesión. Y bueno, a posteriores, cuando se produce el corte de ruta en esta zona, producto de las precipitaciones, ¿no? Y bueno, a posteriores, cuando se produce el corte de ruta en esta zona,